¡Qué viva! Cada día es de victoria Cada día es de victoria Cada día es de victoria Si tú vives en las manos de Dios Cada día es de victoria Cada día es de victoria Cada día es de victoria Si tú vives en las manos de Dios Cristo es mi gran Salvador Cristo es mi gran Salvador Aleluya Cristo, Aleluya Cristo, Aleluya mi Salvador Aleluya Cristo, Aleluya Cristo, Aleluya mi Salvador ¡Gebiden! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!